Gracias, buenas tardes. Decidimos darle seguimiento a lo que es el caso de Emely Peguero y con relación a los imputados. Visitamos lo que es el Palacio de Justicia de este municipio de La Vega y consultar con los profesionales del derecho para que nos den su opinión con relación a este caso. Escuchemos. Hay muchas situaciones que hay que ir vinculando en ese tipo de procedimiento. Nosotros tenemos la experiencia de un proceso de una persona desaparecida cuyo cuerpo no apareció nunca o no ha aparecido hasta este momento, de ranchito. Y la Corte de Apelación puso en libertad a esa persona porque el cadáver no había aparecido. Pero si figuramos también en el tipo de proceso que es distinto al que tenemos ahora en Zenobí, que pertenece a San Francisco de Macorís, hay un conjunto de evidencias, inclusive, que dan fe de que la persona realmente fue asesinada. No así en el caso de Ranchito de La Vega. En el caso de Zenobí, nosotros tenemos conocimiento de que presuntamente la persona declaró haber asesinado a la joven. Ya hay un homicidio que el cuerpo no ha aparecido per se, pero ellos dicen que lo llevaron a un vertedero, inclusive lo están buscando. Es bueno que la sociedad sepa que ellos están siendo acusados actualmente por secuestro. Porque naturalmente, como el cuerpo no está, la imputación que hizo la fiscalía es por secuestro. ¿Qué sucede? Recuérdense que yo, particularmente como profesional, entiendo que de acuerdo o no con una decisión que en los últimos días se dio en la ciudad de Moca, con un caso similar que fue el señor Moncio, el tribunal lo condenó a los imputados a 30 años de prisión, por el asunto de que se comprobó y el criterio de ese tribunal era que ciertamente se trató de un secuestro y que no necesariamente la carencia del cuerpo o que no estuviera el cuerpo, que no se había encontrado por las situaciones que los imputados en ese momento provocaron, no era óbvice de que por esa situación fuera necesaria un descargo, una sentencia absoluta. En el caso de Emily entiendo que el mismo tratamiento pudiese ser la solución, pero vamos a esperar que lamentablemente la sociedad esperaba que esa niña estuviera viva. Por rumor público no se dicta medidas de cohesión, se dicta medidas de cohesión cuando una persona es posible autor o cómplice de una infracción y mientras estaba desaparecida, que no se sabía lo que había pasado, única y exclusivamente que ella salió de su casa y no había regresado, no había ocurrido ninguna infracción porque nadie tenía conocimiento de eso. Entonces, no había en ese momento que dictársele medidas de cohesión porque no existía las posibilidades de que él fuera autor o cómplice de una infracción porque la infracción se desconocía. Ahora bien, he escuchado y según ustedes me dicen, el joven declaró que le había dado muerte a ella. Si declaró que le había dado muerte, hay diferentes teorías. Unos dicen que para determinarse y castigarse el homicidio debe de estar el cuerpo de la joven, el cadáver. Ahora bien, hay una persona confesa que ha declarado que cometió el hecho y que por demás fue la persona con la que la joven salió de su casa. ¿Qué indica eso? Que estaríamos en presencia de indicios iniciarios que determinan la posibilidad, la participación de esa persona que es lo único que se exige para imponerle medidas de cohesión y para abrir una investigación. Yo pienso que lo primero en esta etapa del proceso es someterse a la investigación. Independientemente de que el cuerpo no aparezca o aparezca, hay otros medios de prueba en los cuales el Estado, el Ministerio Público, en representación del poder punitivo del Estado, la investigación y la policía deben indagar. Hay otros elementos de prueba para corroborar la certeza de ese hecho, por lo menos de manera inicial. Hay un testigo idóneo que corrobora y es certero, establece que él vio de manera directa donde el cuerpo de la joven fue trasladada por el novio de ella, por lo que significa un testigo vinculante. Por las informaciones que nosotros hemos visto y ciertamente el trabajo de los medios de comunicación, que es lo primero que hay que decir, si no fuera por los medios de comunicación, a lo mejor esto ni siquiera se supiera, ese cuerpo primero tiene que aparecer, es lo primero. Independientemente de las pruebas que tenga el Ministerio Público, que tiene otras pruebas con las cuales puede incriminar al imputado, a Marlon Martínez, y que en un juicio de fondo se pueda demostrar que con probabilidad él es cómplice o autor de la muerte de esa joven, meramente más que eso, ese cuerpo debe de aparecer. Ya ustedes pudieron escuchar los profesionales de las leyes dominicanas, principalmente en este municipio de La Vega, hasta este mismo momento Oliver Peña no se ha podido comprobar que las autoridades han encontrado el cuerpo de Emily, sin embargo hay una sociedad que está preocupada esperando respuesta de las autoridades. Oliver Peña, continuamos con el contenido. Gracias. Gracias.